La Feria Internacional del Libro de Guadalajara, FIL, considerada la más importante de Latinoamérica comienza hoy con homenajes, presentaciones de libros y distintos eventos de carácter cultural, donde los grandes nombres de las letras estarán presentes. La oferta del suceso literario es tan extensa que presentamos los 10 eventos que los visitantes no se pueden perder. En la edición 32 de la FIL, Portugal es el país invitado y de ese país se esperan 40 autores, y en total se espera la presencia de alrededor de 800 escritores de distintas partes del mundo, de 47 países para ser precisos, así como 20.000 profesionales de la industria editorial que se darán cita a las instalaciones del Magno Evento en Expo Guadalajara, que en sus nueve días de actividades, del 24 de noviembre al 2 de diciembre, espera a 814.000 visitantes. Dentro del nutrido programa de la Feria del Libro destacan el Festival de las Letras Europeas, Encuentro Internacional de Cuentistas, Galas El Placer de la Lectura, La Charla, ¿Qué diablos hace un lingüista? Erotismo y Crimen Literatura en Aragón y el Taller Escribir los Sentidos Encuentro Internacional de Cuentas